Bueno, mi opinión es que los mexicanos lo respaldaron en todo el país, que él fue capaz de tener un mensaje, una ruta que atrajo a la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Creo que los resultados están a la vista, son sencillamente claros, contundentes, y lo que hoy tenemos que hacer, lo que me toca a mí hacer, como gobernador, es colocarme en una ruta de responsabilidad, de serenidad, de dignidad, pero también de conciencia de la nueva realidad. Y la nueva realidad es que él será el presidente de la república. Por eso el propio día de las elecciones, el domingo hace una semana, yo preparé personalmente un mensaje y lo leí, y creo que fui el primer gobernador que lo hice. El mensaje era un mensaje, por supuesto, de reconocimiento a lo que sucedió y a lo que ya está transitando. Es la construcción de un nuevo gobierno que encabezará un partido político diferente al que yo he militado y que sin duda trae una serie de acciones que seguramente las irán presentando, las están presentando, y que en su momento el pueblo las irá valorando. Mi responsabilidad, como lo acaban de escuchar ustedes, es hacer un llamado a la armonía, es hacer un llamado al trabajo y al respeto mutuo entre los guerrerenses. La ruta del PRI ha sido calificada como histórica por la propia representatividad que tendrá en el Senado y en la Cámara de Deputados. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué asimila de eso? Está relacionada precisamente con el éxito de Andrés Manuel López Obrador. No tengo ninguna duda de eso. Fue nacional, no fue local o no fue por un municipio en especial. Yo lo que creo que para tomar un principio de cualquier análisis y tomar nuevas rutas, lo primero que hay que hacer es tener mucha claridad qué es lo que sucedió. Y creo tener yo mucha claridad qué es lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la fuerza por supuesto de Andrés Manuel López Obrador. Y la fuerza de Andrés Manuel López Obrador que sin duda hizo que en todo el país él tuviera una respuesta importante y que por supuesto quienes lo acompañaron en las candidaturas y en la alianza que él formó tuvo un buen resultado. Fue, como te dije en un principio, te lo vuelvo a repetir, fue un discurso, una serie de propuestas que le gustaron a los mexicanos y a los mexicanas. ¿No fue una mala calificación para el desempeño de los gobiernos del PRI, el gobierno federal, los gobiernos locales? Yo creo que también son cosas que pueden influenciar, por supuesto, el tema de la seguridad. Yo lo asumo y lo asumo como mi principal problema en el Estado o como el principal problema en Guerrero. Se lucha siempre contra él y seguiremos luchando contra él. Y yo espero que las propuestas que traigan, en este caso el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, pues por supuesto también traigan algunas acciones que refuercen y puedan resolver este problema. En su llamado de hoy hablaba de la pacificación del Estado, de la tranquilidad, del respeto, la reconciliación. ¿Eso significa que va a llamar a que no haya ya pleitos preselectorales? No, yo no puedo impedir que algún partido político o algún candidato en iniciativa directa personal lo haga. Nunca lo he hecho y no lo haré tampoco. Como tampoco ando obligando a nadie que reconozca o que no reconozca, como tampoco ando buscando pleitos con nadie. Si no agarré pleitos antes, mucho menos voy a agarrar pleitos después. Entonces yo lo que creo es que son cosas que ahí están, que son derechos, plasmados en las propias leyes y en la propia Constitución, que yo no podría pedir que se renuncie a ellos. ¿De la creación de la Comisión de la Verdad para resolver el caso de Yuxinapa y de la desaparición de las delegaciones o delegados federales que ya anunció Obrador, cómo lo ven? Son cosas, en el caso de la Comisión de la Verdad, pues si eso va a ayudar a encontrar realmente quienes tuvieron responsabilidad por acción o por omisión, pues qué bueno. El tema de lo que me planteabas, ¿cuál era el segundo tema? Los delegados federales. Los delegados federales, pues es una propuesta, yo creo que está presentada, debió haber sido ya seguramente valorada. Pues yo que te puedo decir, soy muy respetuoso de las propuestas, en su momento hay que valorarlas y hacer comentarios. En este momento no entran en función, hay que esperarlos. Muchas gracias.